Hoy vamos a ver del ejercicio 1 la importancia de usar solamente el tobillo en el bombo para tener un sonido parejo durante toda la ejecución. No usar toda la pierna entera, no, eso no, si usar sólo la articulación del tobillo. Yo no pongo el pie derecho o sea paralelo al pedal, sino que lo pongo de costado, a mí me resulta más cómodo por cómo me siento, es lo mismo en realidad, no hay diferencia, depende de cada uno cómo se sienta, para mí el pedal no es perfecto, debería ser en diagonal, hay un pedal australiano que es en diagonal de hecho, entonces si ven, la pierna está casi quieta, solamente se mueve por absorber el rebote, etc. No es lo mismo con la pierna del hi-hat, eso es diferente, pero ahora vamos a hacer el ejercicio 1, prestando atención que siempre la pierna esté relajada, no trabajando. Ok, más rápido. Ok.